Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, muy buena tarde compañeros. Un gusto saludarlos nuevamente en esta oportunidad. Ya estamos trabajando la semana número 11. A pocos días de que tengan la segunda comprobación. Ya que ya terminamos la segunda unidad, ¿verdad? Voy a habilitar el chat que creo que no lo he hecho. Bien, están habilitados los mensajes en nuestro grupo de WhatsApp, en el chat de YouTube. Bien, en esta oportunidad le vamos a dar seguimiento a la semana número 11. Y nuestro tema es razones de rentabilidad. Bueno, este tema es continuación o es la continuidad del tema de la clase. Pasada, ¿verdad? Vamos a seguir estudiando un poquito acerca del plazo de la semana pasada. Y para ello vamos a hacer uso de nuestro documento que es esta presentación de PowerPoint, pero también el caso de la semana pasada. Muy bien, ya dijimos que las razones de rentabilidad son una manera de medir la eficiencia de una empresa verificando, estudiando las razones. La rentabilidad, ¿verdad? Muy bien, por acá estamos. Rodrigo, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, hablábamos de la rentabilidad. Dice que es una manera de medir la eficiencia de una empresa, especialmente en el área donde utiliza sus recursos, ¿verdad? Esta medición no sirve para verificar las ganancias, pero son cálculos que determinan los valores existentes dentro del rubro de negocios. ¿Qué quiere decir esto? Que, pues tenemos que verificar qué porcentaje tiene cada cantidad dentro de nuestros estados financieros. Ya vimos que hay razones que se aplican al estado de resultados, al balance general o a aquellos mixtos que se utilizan en ambas cuentas o que utilizan porcentajes en ambos lados. Muy bien. También se trata de un cálculo, dice que determina las relaciones existentes entre los distintos rubros del negocio. Muy bien, dentro de las siete razones de rentabilidad encontramos el margen de utilidad bruta, el margen de utilidad operativa, el margen de utilidad neta, la rotación de activos, el rendimiento de inversión. También, rendimiento sobre capital, el rendimiento de inversión, el rendimiento de inversión, el rendimiento de inversión, el rendimiento de inversión, el rendimiento de utilidad por acción. Muy bien, y vamos a dar inicio al margen de utilidad bruta. Esta razón permite medir el porcentaje de remanente entre el precio de venta de los productos o servicios y los costos fijos. Así mismo, brinda un panorama sobre la gestión al interior del negocio y da la posibilidad de tomar decisiones más acertadas en relación al crecimiento. Para calcular esta utilidad, será necesario considerar que cuanto más elevada sea el margen de utilidad bruta, será mejor la rentabilidad financiera. La fórmula es margen de utilidad bruta igual utilidad bruta dividido ventas netas, por si en verdad para verificar el porcentaje. El margen de utilidad operativa, esta razón se utiliza para medir y evaluar el porcentaje que resta de cada operación luego de deducir todos los costos y gastos operativos sin contemplar intereses, impuestos o dividendos de acciones. Muy bien. Su fórmula es margen de utilidad bruta igual utilidad bruta dividido ventas netas por cien. Se recuerdan que hemos ido avanzando en relación a cada uno de estos temas, a cada una de estas fórmulas y que por eso el caso de la empresa esta de investigación de esa tesis fue muy bueno, ¿verdad? Porque pues la idea era que acá realizáramos cada uno de estos ejercicios, sin embargo este tema, este caso nos permitió hacer un ejercicio un poquito más completo en relación a este tema específicamente. Muy bien. Muy bien. Entonces nos pasamos al siguiente tema que es el margen de utilidad neta. Las utilidades netas son las ganancias, como bien sabemos, que se obtienen de las ventas sin considerar gastos de producción, logística, distribución, los impuestos, las comisiones, los gastos operativos, entre otros servicios. Para su cálculo se debe conocer todos los gastos que se generan dentro de la empresa, los de operaciones ordinarias al mismo tiempo que los impuestos. Así como las comisiones derivados, así como las comisiones derivadas de la estructura de costos de la empresa, su fórmula es margen de utilidad neta igual, utilidad menos los impuestos trasladados, dividido ventas totales por cien. Aquí estamos determinando lo que es el margen de utilidad, rotación de activos, bien, también conocido como rendimiento sobre los activos. Recordamos que cada autor puede cambiarle el nombre a sus razones financieros, ¿verdad? O al estudio, a la utilización de alguna fórmula de razón. Dice que es uno de los indicadores clave que le permite describir al estado financiero de su negocio, da un parámetro de evaluación de rentabilidad, el cual integra el valor total de los recursos o activos necesarios para respaldar las operaciones del negocio, tales como recursos, herramientas e infraestructura, a fin de generar ingresos por ventas entre periodos fiscales, su fórmula es razón de rotación de activos igual, utilidad menos impuesto dividido activos totales. Bien, dentro de nuestro caso, dentro de nuestras fórmulas, hemos realizado un sinfín de ejercicios, ¿verdad? No todos, porque recordemos que no vamos en el orden del libro, ¿verdad? Sino que nosotros realizamos todos los ejercicios que la misma tesis contemplaba y que para nosotros era excelente. Garlin, Diting, Erlinda, Rodrigo, Merkin, gusto saludarlos. Bueno, momentáneamente voy a estar parándome para ver si hay alguna duda o comentario. Muy bien, lo que necesitamos es... realizar cada una de estas obras, ¿qué quiere decir eso? que nosotros vamos a ir conociendo en primer lugar la razón su concepto luego su fórmula para luego realizar y pues la tesis que trabajamos fue ideal, fue excelente ¿verdad? porque nos dio la pauta dentro de los estados financieros de verificar cómo se desarrolló la fórmula de la razón o el ratio financiero ¿verdad? entonces por eso es que no nos fuimos a una por una eh eh muy bien dice el saludo la sede 115 San Miguel Petapa muy bien ¿qué necesitas? con gusto yo lo puedo atender en un momentito ahorita estamos en tres mil escoltas entonces no nos vamos a enfocar solamente al número de razones que trae el programa sino nos vamos a enfocar a todas las ¿qué quiero decir con esto? que eh mientras más ejercicios hagamos mucho mejor vamos a comprender cada uno de los ejercicios o ejemplos que estamos realizando rendimiento de la inversión esta razón de rentabilidad funciona para evaluar el rendimiento actual de las inversiones y los activos necesarios para generar ingresos es muy funcional sobre todo al inicio de algún proyecto de negocios para su cálculo no se considera el total de las ventas sino la utilidad neta después del pago de impuestos su fórmula es rendimiento de la inversión igual utilidad neta menos impuesto dividido valor de activos totales muy bien vamos a continuar razón de rendimiento sobre capital nombra también como R O E por sus siglas en inglés esta razón de rendimiento sobre el capital de valor importante para los ingresos en el ámbito de las inversiones está estrechamente relacionada hacia adelante con las utilidades netas generadas en las ventas y la razón de rendimiento de la inversión de los accionistas de negocios su fórmula es rendimiento sobre el capital utilidad neta después de impuestos dividido capital de acciones muy bien sí la recomendación es que se comuniquen con la sede verdad para ver cuál es el problema como les he dicho en clase pues mi única obligación es dar docencia no tengo acceso a las plataformas no tengo acceso a notas entonces sí los puedo apoyar pero comunicándonos a la sede nada más entonces ahí hay que si tenemos problema en un momento determinado hay que comunicarnos con nuestro coordinador verdad de cada sede para que inmediatamente nos pueda apoyar sin embargo de lugar seguimiento a su caso en un momento más adelante seguimos con razón de utilidad por acciones dice es un medidor que se emplea en todo tipo de empresas o negocios que integre en su estructura orgánica la figura direccionaria funciona para evaluar el desempeño y rentabilidad por acciones en un periodo determinado su fórmula es la siguiente utilidad por acciones igual ganancia disponible para los accionistas dividido total de acciones en circulación muy bien este material ustedes lo lo tienen y pues nos vamos a los archivos y los archivos lo que contemplan son los siguientes en primer lugar la clase número 11 que se encuentra en PDF luego hay un temario de estados financieros la tesis el análisis de la edición y otro documento pues bueno vamos a ir a a este que han sido documentos que se les han compartido con anticipación especialmente en el grupo de whatsapp muy bien aquí vamos a encontrar los conceptos básicos de estados financieros la presentación de estados financieros un estado de situación financiera que es el balance general un estado de resultados las notas a los estados financieros y lo que son algunas relaciones de bancos clientes de autores y otras relaciones muy bien esto es para conocer un poquito acerca de los temas de estados financieros muy bien el documento que estuvimos revisando la semana pasada en redicción a los famosos estados financieros y a por ejemplo ejecutar algunas razones financieras en tres libros siempre y cuando la empresa cumpla con los requisitos los datos que las mismas fórmulas nos están pidiendo es un documento que siempre les digo es solamente para su biblioteca muy bien luego el caso de Perú interpretado al análisis e interpretación de estados financieros recordemos que la licenciatura pues se enfoca más que todo a casos de Guatemala en el caso de por ejemplo una maestría siempre hacemos una comparación con otros países entonces acá el caso de Perú está muy bonito también solamente es para conocimiento pero nuestro caso en sí se está llevando a cabo con una tesis que es la que tenemos aquí tenemos en la unidad uno estados financieros estados financieros con acer estados financieros básicos y luego el análisis e interpretación de estos mismos estados financieros muy bien nos vamos a ir a a la tesis y nos vamos al capítulo número 4 ahora vamos a retomar el análisis de estados financieros para ello es importante que tengamos las fotos que enviamos al grupo sobre los datos de los estados financieros el balance en general y el estado de resultados que son los que más nos interesan vamos a hacer un pequeño recordatorio sobre estas razones hay razones simples y por acá inicia nuestra nuestros datos próximos y aquí se dan cuenta y dice como lo dice su título métodos de análisis de estados financieros que dice que vamos a estudiar lo que es el análisis financiero vertical y horizontal el control presupuestal y el punto de equilibrio que nuestro nuestro programa no lo contempla verdad pero que el ejercicio sí y que eso pues le da un agregado al curso muy bien aquí hay algunos datos que pues son privados de la empresa inicia el análisis financiero vertical las razones los las razones de solvencia que está el de solvencia el de liquidez solvencia inmediata el activo defensivo el capital de trabajo las razones de estabilidad está el de estabilidad inversión de activo fijo propiedad endeudamiento solidez y cobertura financiera las razones de rentabilidad el margen de utilidad tasa de rendimiento utilidad bruta utilidad neta rentabilidad utilidad por acciones margen de utilidad neta margen de utilidad operativa y luego empiezan los rendimientos el rendimiento sobre activos sobre capital contable sobre ventas sobre inversiones las razones de actividad está la rotación de cuentas por cobrar el plazo medio de cobranza la rotación de inventario y así sucesivamente hay algunas razones de endeudamiento está la de deuda deuda capital flujo efectivo muy bien y vienen las razones la razón media o promedio arremético la media la moda la media armónica y la media geométrica que lamentablemente pues ya no nos da tiempo de poderlo desarrollar muy bien aquí están las razones estáticas dinámicas y estático dinámicas muy bien que es estado de resultados balance general y las mixtas solamente que con otros nombres pues bien y aquí empieza toda la conceptualización conceptualización que era lo que platicábamos muy bien vamos a leer esta razón de solvencia son las que miden la capacidad de pago que tiene la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo con activos corrientes que se espera sean realizados en un periodo no mayor de un año por eso dice corto plazo se consideran todas las cuentas que generan capital de trabajo como lo son activos corrientes ¿verdad? caja cuentas por cobrar inventarios versus pasivos a corto plazo una razón de dos a uno indica que se tienen dos quetzales de activo para afrontar una de pasivo que es lo ideal ¿verdad? incluso podría ser una por una pero por ejemplo si fuera punto setenta y cinco a uno eso quiere decir que no logramos cubrir la deuda en un momento determinado entonces por eso es importante que tenemos seguimiento a la lectura ¿verdad? porque así es como vamos comprendiendo qué significa al finalizar la resolución de la fórmula el resultado entonces por ejemplo el estándar oscila un quetzal a ochenta centavos para afrontar un quetzal de pasivo ¿qué quiere decir acá? que tampoco logramos cubrir esos valores pues bien entonces por acá vamos a encontrar todas las fórmulas y la explicación que hasta cierto punto pareciera aburrida pero que nosotros debemos de entender qué significa ¿verdad? una razón de cincuenta centavos indica que por cada quetzal de activo la empresa con punto cincuenta es de los acreedores ¿verdad? entonces va a depender endeudamiento muy bien vamos a irnos hasta los balances que es un poquito más abajo ¿logró? tal vez en un momento no está ella ahorita voy a bajar algo lo que terminamos y si no pues la pedimos de los balances muy bien aquí está el área de aumentos y disminuciones que también lo vimos en el listado financiero pero que vamos a seguirle dando continuidad aquí ya viene el caso práctico y que pues esto ya lo leímos ¿verdad? los antecedentes de la empresa los aspectos legales que cumple que no cumple el organigrama para ver cómo está la estructura qué balances perdón qué documentos o qué integran los estados financieros que la empresa nos proporciona estas son las fotos que nosotros tenemos en el grupo ¿verdad? y que nos van a interesar por ejemplo activos corrientes que son los famosos 668 los pasivos corrientes que son los 446 el total del activo que es 3 millones 571 y así sucesivamente y de la misma manera los estados de resultados ¿verdad? que también vamos a estudiar muy bien el estado de cambio de la situación patrimonial la información contable que nos interesa ¿verdad? cómo es que se da a conocer todas las principales políticas contables propiedad planta de equipo qué tratamiento se le da cómo está integrada la propiedad planta de equipo cuál es el capital qué dice el mandato en relación a la reserva legal el préstamo bancario cuál es su integración el ISR que por obvias razones pues no no lo pueden compartir ¿verdad? porque es información privada de la empresa y ya empiezan los papeles dentro de los papeles de trabajo se da cuenta planeación de la consultoría y se pese pues la referencia el análisis financiero aplicación de porcentajes a uno porcentajes integrales dos razones financieras a tres razones estándar cuatro aplicación de aumentos y disminuciones de uno aplicación de aumentos y disminuciones de dos y luego control presupuestal de uno análisis de flujo efectivo de uno y punto de equilibrio de uno muy bien aquí viene la planeación de la auditoría viene toda la información respectiva el nombre de las personas que trabajaron y empezamos vamos a hacer un pequeño análisis para que si tiene duda pues me comenta y igual de verdad los compañeros que están de forma virtual en relación a este caso práctico muy bien aquí estamos trabajando el análisis financiero vertical que supongo que ya más o menos lo revisó vamos a ver los porcentajes de dónde salieron cada porcentaje como su nombre lo dice análisis financiero vertical y entonces aquí vamos a trabajar el activo tomamos el monto pequeño que son 145 vamos a trabajar solo el área no corriente y tomamos 145 mil dividido dentro del total de los activos yo no sé si ya hizo ese trae teléfono o si trae teléfono hagamos un ejemplo un ejemplo de los activos un ejemplo un ejemplo también un ejemplo un ejemplo un ejemplo Gracias. Gracias. Quedo 2.902.106 por 100. Aproximar. Muy bien. Siempre vamos a tomar la cantidad baja o la menor de y lo vamos a dividir dentro del total de activos o el valor que estemos realizando. Bueno, en este caso estamos trabajando activo no corriente. Activo corriente. La misma historia. ¿Verdad? Ya tomamos este, mire, este 4.791 dividido 6.68, 9.69 por 100. Punto 70 en lo que es el 1%. Aquí estamos verificando cuál es el porcentaje que tiene cada cantidad dentro del total del activo, ¿verdad? Que puede ser no corriente, puede ser corriente. Bueno, como yo siempre digo, analicemos. Dice que inmuebles tiene un 94%, ¿verdad? Es el valor que representa, o el mayor representativo dentro del no corriente. ¿Verdad? Es lo que más cantidad tiene dentro de esta área. Muy bien. Nos vamos al corriente y verificamos el más alto. Y el más alto es que hay bancos. Es decir, que tiene un buen porcentaje de valor, tanto en efectivo como en bancos. La cantidad que le sigue. Y lientes. Y si nos vamos a las políticas contables, que es el otro área que nos podría servir. Dice que la empresa registra una provisión del 3% sobre el valor de clientes. Muy bien. Efectivo. La empresa considera como efectivo y equivalente los montos en caja y bancos, así como los instrumentos financieros y otros valores. Propiedad, planta y equipo se registra de acuerdo a su costo de adquisición y se deprecia por el método lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos un valor residual. Tampoco estamos diciendo que hay otro método, sino que es el método que establece la misma ley. Es decir, si es, por ejemplo, equipo de computación, el 33.33 para tres años. Si es otro tipo, cinco años y desaparece. No hay un costo de adquisición. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, hay empresas que dicen, bueno, yo le voy a dejar un valor residual de un 5%. Entonces, toma un 5%. Y hay otras que dicen, como lo dice el presente, el principal, perdón, la presente política. Si lo compré en enero, no hay valor residual. Si lo compré en febrero o marzo, el valor que queda, ese va a ser su valor residual. No podría ser una mala práctica, sino que la misma ley dice que si usted no deprecia ni la fecha en que lo compró, el siguiente año ya no tiene derecho a deprecia. Ahora, como estábamos viendo cuentas por cobrar, la empresa tiene la política de otorgar 30 días de crédito a partir de la fecha. Y eso lo vamos a tomar en cuenta. Aquí dice que la empresa hace su provisión del 3%. Muy bien, creo que esas son las principales políticas que hay. Ahora, nosotros tenemos en clientes, que nos damos cuenta, clientes dice que nos deben un 31%, ¿verdad? Bueno, nos pasamos al capital, al pasivo. Y su mayor cuenta es capital suscrito y pagado, un 56%. Ganancias por distribuir, tenemos un 29%. En no corriente, tenemos cuentas por pagar accionistas, un 46%. Luego, una provisión para indemnización, que las mismas políticas dicen que tenemos que crear esa provisión. Y luego, préstamo bancario de un 19%. Todavía arriba, teníamos como estaba integrado el monto de los préstamos. Muy bien, pasivos corrientes, préstamo bancario, tenemos un 22%. Proveedores, vea. Entonces, es algo ilógico. Tenemos un 41%, pero si nosotros buscamos mercaderías acá, no tenemos solo clientes. Muy bien, y es por eso que a veces se dice que es más fácil realizar el ejercicio con la empresa en que usted está trabajando y hacerlo con ejercicio para fines académicos. ¿Por qué? Porque cambia, ¿verdad? O sea, posiblemente acá le colocaron... Ahorita lo vamos a... Luego tenemos, después de proveedores, tenemos impuestos sobre la renta y luego tenemos prestación para reserva laboral. Y aquí viene la explicación. En este método de análisis se considera cada rubro como un 100%. ¿Ves qué fue lo que hicimos? Trabajamos primero corriente, luego no corriente, luego pasivo, corriente y no corriente. El activo no corriente dice que el 100% está representado por propiedad planta de equipo. Ya que tienen un 94% que lo constituye el inmueble. Y así fue. Bueno, el 41% está integrado por caja de bancos y el 31% por clientes. Se recomienda que los remanentes de efectivo que no se usan... Como parte de las operaciones del negocio sean utilizados para el pago de prestado. Bueno, vemos efectivo que bien podemos ir abonando a las deudas. Y el pasivo dice, no corriente, el saldo de cuentas por pagar a accionistas representa un 46%, por lo que se recomienda capitalizar estos aportes adicionales. Esa es su duda. En el pasivo corriente, el 41% lo representa cuentas por pagar a proveedores, lo cual significa que se está aprovechando esa línea de crédito. Pero en una empresa de investigación, ¿qué podríamos tener como deuda a proveedores? No, no, no es correcto. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros analicemos o leamos las políticas contables? Porque debemos, bueno, si no nos las conocemos, pues entonces tenemos que verificar. El capital autorizado de la empresa representa 10,000 acciones, con un valor de 100 cada una. Este mandato, por el Código de Comercio, es que la reserva legal sea incrementada en un 5% de ganancia negra, la cual no puede ser distribuida entre los socios. Puede ser capitalizada cuando exceda un 15% de capital, y eso es lo que se está realizando. Por eso es que está incrementando el monto en la reserva legal. Lo cual dice que aquí nos detallan la estructura y los valores de el préstamo banco. Entonces, por eso nosotros vamos a encontrar que hay un monto alto en provisión para prestaciones laborales, en un préstamo y en un impuesto sobre la red. Muy bien, aquí hay una provisión para indemnización. ¿Qué quiere decir esto? Que se está dejando la provisión para irle pagando su indemnización. Posiblemente la empresa liquida año con año ese monto. Y las cuentas por pagar accionistas, pues allá arriba nos indican que hay que ir incrementando el 5% hasta que llegue un límite. Pero ellos aquí en la recomendación dicen, en el pasivo no corriente, el saldo de cuentas a pagar accionistas representa un 46%, por lo que se recomienda capitalizar. Si se hacen las partidas de una vez, entonces no tendríamos unos saldos en exceso, ¿verdad? Porque de una vez se está capitalizando. Por eso es importante leer las, para ir realizando las políticas que son las que nos dan el conocimiento a cada una de las actividades que se está realizando. Muy bien, aquí viene el análisis financiero vertical y entonces igual, ¿verdad? De la misma manera. Aquí, propiedad planta de equipo viene consolidada y dice que representa un 81% en relación a lo no corriente. En relativo corriente, pues ya viene la distribución, son cantidades bajas, ¿verdad? Y entonces 81 más 19 nos va a dar un 100%. Muy bien, aquí tenemos un 50% del patrimonio, pasivo corriente con un 37 y un no corriente con 37 y el corriente con el 13 para que nos dé un 100%. Realizamos la misma operación que antes. ¿Cuál es la explicación? En el activo, el rubro que conforma el 81% propiedad planta de equipo, está seguido por caja de bancos que tienen un 8 y clientes que tienen un 6. Muy bien, de acuerdo al total de patrimonio, el 50% corresponde al patrimonio y está seguido por un 17% que lo representan los accionistas. Así mismo, las provisiones para indemnización y otras prestaciones laborales en conjunto representan el 16%. Con esto se comprueba que la carga laboral es alta, ¿verdad? Y que por eso precisamente la empresa opta o prefiere ir realizando estas provisiones para que al final del año no sienta el pago severo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es bueno y es recomendable? Porque si la empresa en un momento determinado sufre alguna baja en sus ingresos, pues esa provisión ya se tiene. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las maquilas? Es que es el caso que colocamos clásico en la mayoría de cursos o ejemplos, es que, por ejemplo, si la maquila empieza a soportar pérdidas en un momento determinado, los dueños se van y dejan, ¿va? Entonces, ¿qué hacen los trabajadores? Pues se apropian de lo poco que queda y ahí valió. Ahora, si la empresa liquida a sus trabajadores de manera anual, eso hace que no tenga muchos paseos sobrecargados, ¿verdad? Porque digan, bueno, no tengo, ¿y ahora qué hago? O que empiecen a despedir, que fue el clásico caso en la pandemia, ahora que no se pensó, sino se le dijo al trabajador, dependiendo de cada empresa, o sea, mire, le voy a liquidar el 50% y el otro se lo voy a ir haciendo por pagos. ¿Acepta o las? Entonces, no quedó otro más que ser muy bien, acepto o va porque es de plano. Muy bien, el análisis financiero vertical y aquí empiezan ya las famosas fórmulas y razones de solvencia. Aquí veíamos en la presentación la razón de solvencia, que es activo corriente dividido pasivo corriente. Muy bien, y nos vamos a auxiliar de las fotos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Verdad? Que así es. Dividido pasivo corriente, que nuestro pasivo corriente es de 446462. Muy bien, si hacemos la operación, divida 668,668,969 dividido 446,462, 1.49 más lo que nos da, ¿verdad? Muy bien, no hay dudas por ahí, ¿verdad? Porque siempre revisamos el YouTube. Entonces, dice que el indicador nos da 1.49838, naturalmente nos da más, menos, ¿verdad? Pero aquí el autor está tomando 5 dígitos. Este indicador significa que la empresa tiene un adecuado nivel de solvencia, yo creo que ya lo habíamos leído, ya que sus activos corrientes son de 1.49 veces mayor que sus obligaciones a corto plazo. Es decir, que la empresa puede pagar sus servicios corrientes en su totalidad y aún se quedaría, o sea, quitamos el 1 y nos queda casi, casi 50, ¿verdad? Por cada uno de deuda. Muy bien, siguiente razón de solvencia inmediata. Efectivo más valores negociables dividido por activos corrientes. Y aquí lo que no tenemos son valores negociables. Entonces, buscamos efectivo, que aquí aparece como caja y bancos. Está al finalizar los activos corrientes y tenemos 274.515 dividido por activos corrientes, que es casi el mismo valor, 4.464.61. Haga la operación. Punto 60. Este índice se refiere a que la empresa dispone de 0.61 por cada quetzalde deuda a corto plazo. Esto indica que... Que no puede. Entonces, debiera de, de cómo se llama, aquí la recomendación dice se recomienda agilizar. Se recuerda que ahí arriba dice que un punto 31 tienen clientes que bien podríamos cobrar. Y todavía aún así tendríamos 31 más 61. Todavía tenemos un pequeño faltante, ¿verdad? Que claro, se puede buscar efectivo, se puede en un momento determinado incluso vender algún bien. ¿Verdad? Si hay necesidad de ese 100%. Pero lo ideal es entonces recuperar la cartera. capital de trabajo, que es otra, activo corriente menos pasivo corriente. ¿Verdad? Que si nos damos cuenta es la misma, activo corriente, pasivo corriente, solo que aquí lo dividimos. Y acá se resta. Muy bien, restémoslo. Muy bien, 222.508. Estos son los recursos con que cuenta la empresa para su funcionamiento. En este caso se dispone de un adecuado capital para operaciones de negocio. Sin embargo, estas pueden verse afectadas por un alto pasivo corriente. ¿Sí? ¿Sí? Claro. Exacto, la deuda. Se recomienda efectuar el pago de deudas a corto plazo con los recursos provenientes de la recuperación de la cartera. De esa forma la empresa tendría un mayor beneficio. Ahora, entonces se incrementaría en estos 200.508. ¿Ves? Razones de estabilidad. Ahora, aquí vamos a tomar el activo no corriente, es decir, lo que antes conocíamos como activo fijo, dividido, pasivo, no corriente. Y tomamos casualmente lo no corriente en ambos lados, para activo y pasivo. Buscamos valores, total de activos no corrientes, 2.902.106, dividido pasivos no corrientes. Y tenemos 1.336.470. Muy bien, 2 millones, perdón, 2.1715. Este indicador muestra un adecuado grado de protección a los atreves. Asimismo, permite cuantificar la porción que ha sido financiada por medio de piscinas. ¿Qué quiere decir? Que por cada uno yo tengo 2. Ahora, y nos vamos a la razón de propiedad. Patrimonio. Busco el monto de mi total de patrimonio. Y dice que es de 1.788.143, dividido el total de activos que está arriba. 3.571.074, dividido el total de activos que está arriba. ¿Qué quiere decir que la inversión ha sido financiada con el capital de los socios? Por ende, por cada quetzal invertido en la empresa, 50 centavos pertenece a los dueños. Lo que implica que el endeudamiento externo es mayor, es menor que el interno. Se recomienda aprovechar los créditos con proveedores y acreedores que de hecho se ha realizado. ¿Verdad? Porque ¿cuánto? ¿Cuánto? Sí, sí. Ah, eso olvide hacer. Muy bien. Razón de endeudamiento. Pasivos totales. Busquemos cuánto tenemos de pasivos totales. 1.782.931, dividido activos totales, que los activos totales son de 3.571.074. Al realizar esta fórmula nos da 0.4992.7, este indicador nos permite establecer la participación de los acreedores, el financiamiento de las operaciones de la empresa. En este caso, el endeudamiento de la compañía fue tanto con capital interno como externo, porque el 50% de los activos está comprometido para cancelar deudas. Deben revisarse las políticas de pago a acreedores y proveedores, quienes en este caso se encuentran respaldados. Se recomienda revisar las líneas de crédito y aprovechar los créditos con proveedores para obtener mayores beneficios al utilizar capital ajeno. No tiene beneficios, pero, si por ejemplo, replanteamos, y nos vamos para, aquí estamos, vamos a ver en qué página, estamos aquí, estamos en la 115. Y nos olvidamos que es una empresa de investigación. Yo podría replantear y decir, muy bien, señores, fíjense que acá yo tengo proveedores, entonces es abajo. En el análisis, pues vengan, Juan, yo digo que tengo un 41% de proveedores y que no tengo mercadería. Puede ser de que yo haya invertido esa plata en otro aspecto, o sea, que sí estoy aprovechando el valor de proveedores. ¿Por qué? Porque aquí tengo 41%. Por ejemplo, yo podría decir, aquí en activos corrientes tengo 18%, pero también tengo en inmiguales un 94% o en caja y bancos un 41%. Pero, por ejemplo, que aquí me apareciera en inversiones, por ejemplo, que este fuera inversiones un 41%. O sea, que yo estoy invirtiendo ese crédito para poder crear otra fuente de ingresos, otro negocio que podría ser posiblemente una buena estrategia para la empresa. ¿Verdad? Porque entonces no estoy desperdiciando esa plata. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el pago de luz con la municipalidad? ¿Verdad? O sea, yo pago, todos los usuarios pagamos al banco. Y tenemos un tiempo límite, por ejemplo, de que el banco le traslade a la money en un mes o en dos meses esa plata. Entonces, ¿qué está generando? Intereses. Y era ahí, por eso el cambio de banco, ¿verdad? De bancos rurales a la industria. Porque ahora ya le está pagando intereses. ¿Y de cuántos usuarios estamos hablando? ¿Y de cuántos miles estamos hablando? Porque no le estamos hablando de cinco. Mientras que, bueno, sin hacer publicidad, ¿verdad? Más rural no pagaban ni cinco centavos después. Ahora, industrial, sí, está dando un porcentaje de interés posiblemente. Yo creo que por allá no hay ninguna pregunta. Estamos en la 115. Pues, pues, por el momento no ha habido dudas, solo las ellas. Muy bien. Entonces, nos damos cuenta, ¿verdad? Que sí se ha logrado lo que dice acá. Se recomienda aprovechar créditos con proveedores y acreedores. Para mí, esta empresa que pudiera tener en lugar de la cuenta proveedores, tal vez acreedores. Porque eso quiere decir que amplió sus instalaciones, que mejoró la presentación del edificio, pero no con proveedores. Pero eso es un caso de estudio, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que deshilarlo desde donde se fuera. Razón de endeudamiento. Muy bien, nos vamos otra vez. Buscamos pasivos totales. Y tenemos un millón setecientos ochenta y dos mil, lo de treinta y uno, dividido tres millones quinientos setenta y un mil, cero setenta y cuatro de actos municipales. Y nos da cero punto cuarenta y nueve noventa y dos siete. Este indicador nos permite establecer la participación de los acreedores en el financiamiento de las operaciones de la ciudad. En este caso, el endeudamiento de la compañía fue tanto con capital interno como externo, porque el cincuenta por ciento de los activos están comprometidos para cancelar tengas. Deben revisarse las políticas de pago a acreedores y proveedores, quienes en este caso se encuentran respaldados. Se recomienda revisar las líneas de crédito y aprovechar créditos con los proveedores para obtener mayores beneficios al utilizar el capital ajeno. Lo que de hecho, ¿verdad? Por eso es que dice que los estados financieros son para reflejar la ganancia o pérdida de la empresa, pero también para aquellos usuarios que están interesados. Y en ese usuario acá, los acreedores, los proveedores, ¿verdad? Porque va a decir, ah, si tiene capital, si tiene activos fijos, si puede responder si en un momento determinado empieza a surgir pérdidas, ¿verdad? Entonces, si tiene bienes con los que pueda decir, muy bien, disculpa, pero estos bienes me pertenecen, o sea, no me pagó, entreguenme sus, sí. Muy bien, nos pasamos a razones de solidez, activos totales, nuevamente, tres millones quinientos setenta y un mil setenta y cuatro, dividido pasivos totales, un millón setecientos ochenta y dos, nueve treinta y un. Ese resultado es de dos, un porcentaje del dos por ciento. Este indicador presenta la relación entre el activo total y el pasivo total, lo que traduce a la capacidad de pago, tanto a corto como a largo plazo. La relación indica que la empresa cuenta con un dos por ciento para cubrir un quetzal de la deuda total. Con lo anterior podemos indicar que la empresa tiene solidez y eso es bueno. A su vez, solvenza de acuerdo al punto número uno. Y yo todavía insisto, ¿verdad? En que, ¿por qué esta empresa es una empresa de investigación? O sea, debería ser una empresa de, ¿cómo se llama? Comercial. Bueno, compraventa de cualquier poco, pero no entiendo por qué el autor todo lo hizo. Pero sería más práctico una comercial, ¿verdad? No sé. Tendría mucho. Pero aún así, me parece un caso muy bonito porque se presta para realizar todo este análisis. Bueno, nos vamos a las razones de rentabilidad. Empezamos con la razón de rendimiento sobre patrimonio, utilidad neta versus patrimonio. Y aquí es donde se da el área mixta. ¿Por qué? Porque tenemos una cuenta de estado de resultados y una de balance general. Entonces ya empieza el área mixta. Buscamos el estado de resultados. Es el siguiente. Y nos vamos a la utilidad. Con lo que aparece como ganancia neta que está hasta el final de la foto. 2 millones 303 mil dividido el patrimonio 1 millón 788 mil 143 y nos da 011.37. Este indicador nos muestra el beneficio que los inversionistas están obteniendo. Se recomienda medir mensualmente el rendimiento alcanzado y compararlo contra el presupuesto aprobado y establecer varias cosas. Esto permitirá obtener el rendimiento estimado al inicio del año. Nos vamos a la siguiente razón. Utilidad bruta dividido venta netas. ¿Y esos serán los valores? ¿Sí? 7.82.629 de utilidad bruta dividido venta netas que están al inicio 1 millón 246. Dice 0.6281. Este indicador señala que el ingreso a prestación de servicios dispone del 63% para cubrir sus gastos operativos. Entre los gastos operativos se incluyen todos aquellos que no están directamente relacionados con los estudios y que los cuales no se generan ingresos, tales como los sueldos, el mantenimiento y el funcionamiento. Se recomienda mantener bajos los costos fijos y continuar con los gastos variados. Que puedan cobrar proporcionalmente en cada estudios. Esto permitirá recuperar los desembolsos ocasionales. ¿Verdad? Y que están en un 63%. De 1 el 63% está bien, ¿verdad? Porque eso quiere decir que no están tan altos. Pero tampoco están bajos. Es un porcentaje alto. ¿Qué era lo que veíamos al inicio? Tiene mucho pasivo por pagar y por eso es que está realizando las provisiones respectivas. Por las liquidaciones que debe realizar. Muy bien. Razón de rentabilidad de inversión. Y volvemos a buscar utilidad neta dividido activos totales. Y entonces dice que la utilidad neta es de 203.323 dividido los activos que son 3.561.074 y nos da un 5%. Este indicador muestra la eficiencia con que la empresa utiliza sus recursos. En este caso, el índice es aceptable comparado con la tasa que ofrecen las instituciones bancarias con inversión. Se recomienda aprovechar los máximos de recursos disponibles. Así que creo que se ha estado aprovechando. El margen de utilidad, aquí ya hay una comparación, es decir, dos, la utilización de dos años. Una comparación entre el año 2007 y el 2004. Y aquí sí hay mucho que discutir. ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien. Nuestra fórmula dice utilidad neta en ventas dividido ventas netas. Y estamos realizando la fórmula para el año 2008 y el año 2007. No fue mucho mejor en el año 2007 que en el año 2008. Pero veamos, al realizar este análisis y comparar dos años consecutivos, se puede determinar una disminución del margen de utilidad neta. Esto se debe a una disminución en ventas. Gracias. 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 Yo creo que sí, ya se escucha. Me confirman. Ahora sí, ya se escuchó. Sí, entonces, por eso era que, ¿cómo se llama? Que hay que agilizar. Ahora, ¿me decía? Definitivamente. Bueno, que creo que la mayoría de empresas así trabajan, ¿verdad? Pero en el caso del ejemplo que estamos llevando a cabo es una empresa de investigación. Entonces, tal vez a mí lo que se me ocurre es que cuando firmen su contrato decirle si se atrasa, mora intereses. ¿Por qué se está pasando? El tiempo está vestido. Muy bien. Y luego empieza el análisis vertical o las razones estándar que ya es un resumen de todo lo que realizamos anteriormente. ¿Verdad? El promedio aritmético que no nos da tiempo es un poquito más, por ejemplo, no complicado, sino minucioso. Pero tenemos una herramienta muy buena que se llama Excel. Se solo ingresa las fórmulas y ahí le tira los gozos. Muy bien. Entonces, con esto damos por concluido este tema, ¿verdad? No recuerdo si en ocho o en quince días están realizando una comprobación en relación a este tema. Entonces, por ahí lo vamos a dejar si es que ya no hay comentario o algo. Dice, no, pues me comentan o me llaman, no hay problema. En relación a esto. Les deseo muy buena tarde y estamos a la hora.